Salmos 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares delicados Él me pastoreará Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares delicados Él me pastoreará Aunque ande en valle de sombra y de muerte Aunque ande en valle de sombra y de muerte Nada yo temeré porque tú conmigo estás Nada yo temeré porque tú conmigo estás Comportará mi alma por senda de justicia Por amor a su nombre Jehová me guiará Aunque ande en valle de sombra y de muerte Aunque ande en valle de sombra y de muerte Nada yo temeré porque tú conmigo estás Nada yo temeré porque tú conmigo estás ¡S countdown! ¡S Arpanas! La justicia y el amor en mi vida estarán En la casa de Jehová por siempre le alabaré La justicia y el amor en mi vida estarán En la casa de Jehová por siempre le alabaré Aunque ande en valle de sombra y de muerte Aunque ande en valle de sombra y de muerte Nada yo temeré porque tú conmigo estás 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 Nada yo temeré porque tú conmigo estás